Bueno, no todos los días se cumplen 91 años y entonces recordar cuando vine al mundo 21 de diciembre de 1930 en una chácara en el campo cerca del pueblo de Moquegua ahí empezó esta aventura y mira donde estoy y entonces, ¿qué te puedo dar como ejemplo? no me gusta dar consejos, sino como una sugerencia para que la vida se prolongue tanto y hay que vivir enamorado pero no enamorado solamente de una mujer o de un hombre en caso de que fuese mujer, sino enamorado de la vida enamorado de los sueños de los proyectos sobre todo de los imposibles obligarse siempre a superarse y entonces solamente uno se puede superar si vive enamorado claro, yo quería hoy traerte a mis 91 años algún ejemplo, algo que te pueda ser útil para que llegues no solamente a mi edad sino que pase yo por ejemplo todavía no he pensado en morirme o sea, todavía no he hecho mi último video o sea, estoy funcionando y claro, para funcionar hay algunas cosas comunes que se pueden hacer y quizá te sirva quizá por lo menos lo tengas como una referencia como te dije antes la vida significa un gran proyecto o sea, toda vida es un proyecto o sea, toda vida es un proyecto es todo por hacer desde que se nace hasta el último minuto hasta el último instante uno está intentando hacer algo ya en los últimos tiempos por resistir por no tomárselas de Villa Diego pero siempre ha sido una constante de tratar de avanzar de tratar de que vayan quedando las cosas imposibles en el camino y si es posible haber vencido la adversidad o sea, haber puesto intensidad en la lucha, en los propósitos y fijarse metas y fijarse metas realmente provocadoras o sea, metas que realmente a uno lo hagan salir de lo común salir de la comodidad salir del lado quieto del lado de la tranquilidad del lado de la pasividad y esa imposición esa manera de inyectarse fuerza para motivar la vida se llama sueños se llama propósitos se llama esperanza y rodearse de lo mejor que uno pueda rodearse de gente que lo acompañe y gente que lo provoque o sea, a veces cuando te sientas provocado no te enojes sino que después trata de guardarte las respuestas o las broncas o las cosas que te incomodan y piensa en eso que a lo mejor fue un golpe de atención para algo que estabas haciendo mal o que pudiera ser una provocación para ver tus capacidades yo he llegado a 91 años muy contento una linda familia cuatro hijos que me siento orgulloso de mis hijos tengo diez nietos tengo hasta bisnietos tengo dos o tres bisnietos o sea que he cosechado bastante he sembrado mucho también me he equivocado un montón de veces un montón de veces pero cada equivocación o sea, cada error significó un aprendizaje o sea, si algo he aprendido en la vida que hace que te despierte curiosidad mi presencia ha sido que he cometido muchos errores y que me he equivocado muchas veces pero todo lo he tomado como un aprendizaje y he buscado superar esas instancias y he tratado de dar lo mejor que tengo no he sido ambicioso o sea, no he sido posiblemente no he tenido esa virtuosidad o defecto de querer posesiones de acumular riqueza aunque tuve oportunidades como todas las cosas que uno tiene en la vida oportunidades se presentan sobre todo quien anda tanto tiempo caminando por el mundo tengo grandes recuerdos afectos entrañables ejemplos que me quedaron grabados amigos inconmensurables no grandes extraordinarios muchos se enojaron conmigo muchos dejaron de ser amigos sin embargo yo siempre seguí apreciando sus valores recordándome sus cosas positivas nada, nunca me distrajo lo negativo o sea, cuando veo alguna cosa negativa incluso si estoy viendo un espectáculo negativo me levanto y me voy o sea, no quiero perturbar mis sentimientos todo eso a lo mejor te sirve y he llevado un método de vida tratando de ser lo más sano posible o sea, no me no me he fundido en los vicios por ejemplo el tabaco a mí nunca me damos el licor o sea, nunca fui a los extremos sí, sé tomarme mi copa de vino mi copa de coñac cuando amerita mi tequila o sea, sí, no, no te voy a decir que no pero tomo la medida lo que mi resistencia soporta no me exijo demasiado y lo mismo en todos los órdenes nunca me he desbordado y eso ha sido eso me ha ido posiblemente prolongando la vida llevando una vida sana practicando algunos deportes a medida que pasa el tiempo y ahora da en la vejez los últimos 20 años o sea, de los últimos 20 años desde los 70 en adelante he amenguado la marcha y he planificado cada detalle de la vida la comida, por ejemplo ya no como lo que comía antiguamente o sea, esos desbordes pantagrólicos que a veces en la juventud no se mide he buscado, seleccionado mi compañera ha sido muy efectiva en señalarme las comidas sanas y saludables o sea, los alimentos es muy importante para prolongar tanto la vida como te alimentas no comer cualquier cosa ya uno en la vejez o ya en la madurez debe ser cuidadoso para cuidar el organismo o sea tratar de estar enfermo lo menos posible y visitar al médico si es posible si siente algún inconveniente no tratar de no darle importancia o sea hemos sido cuidadosos prolijos en cuidar de la vida y todavía sigo yo por ejemplo ahora no estoy saliendo estos días porque está muy frío está haciendo mucho frío acá en el norte en el norte del continente yo estoy como sabes bien en Oregon casi en el polo norte o sea lindando con Canadá y claro me cuido porque los fríos intensos si voy cuando no llueve o no hace mucho frío voy pero camino por el bosque una hora diaria o por lo menos 45 minutos ese es el secreto o sea mantener el cuerpo activo permanentemente no estar apoltronado sentado sin movilizarse leo mucho me ocupo mucho de trabajar en el conocimiento de las cosas futuras del progreso estoy enterado de lo que pasa en el mundo me interesa me me convocan las cosas que suceden siento a veces que ya no voy a poder participar para poder aportar nada pero por lo menos me quedan unos últimos hálitos de esperanza y de fuerza y eso es lo que estoy modestamente tratando de proporcionarle a mis amigos tengo la fortuna que están ustedes o sea no mucha gente tiene la fortuna de tener aunque sea virtualmente 85 86 mil amigos o sea está bien o sea estoy seguro de que nos conocemos como más o menos unas 100 mil personas en todo el continente un sueño que yo tuve de infancia pero nunca me imaginé que pudiera haber llegarse a la realidad el continente yo veía el continente con una esperanza y hoy tengo en el continente sembrado a ustedes 80 o 90 o 100 mil amigos y entonces somos amigos virtuales porque a eso vamos a la virtualidad o sea vamos dejando de ser físico para convertirnos en virtuales casi todo lo importante que nos sucede nos llega a nosotros de manera virtual hoy ya no es solamente ya no vamos ni siquiera al cine no vamos casi al teatro no vamos a escuchar conferencias o sea todo es virtual o sea la modernidad nos ha invadido y uno no puede estar ausente pero también hago cosas para mantenerme cuando estoy acá cuando no puedo salir a caminar y ahora me vas a ver qué es lo que hago voy a hacer un rato yo camino generalmente en invierno 45 minutos una hora en esta máquina trato de correr solamente un día a la semana 10 minutos 15 minutos y después caminos porque el caminar es la mejor medicina que hay y claro esa medicina te la recomiendo muy especialmente estar en actividad y además dejame que ponga la máquina para empezar a caminar y además la comida mantenerse bien o sea acá acá vamos a vamos a ver si podemos caminar un poco es muy importante mantenerse activo o sea mantenerse de tal manera que uno pueda sentirse en plenitud y no estar arrumbado en una cama o en un hospital hay que hay que huirle a eso y para eso hay que cuidarse o sea no no hacer cosas de loco no tirar la casa por la ventana y llegar a los 90 y pico de año 91 como estoy cumpliendo hoy pues es un es una gran satisfacción y puedo seguir más o menos 10 minutos 15 después camino no te quiero fanfarronear te quiero demostrar que se pueden hacer las cosas o sea tampoco me voy a hacer el pende ¿no? pero me siento bien o sea no es que lo hago para fanfarronearte ni para pretender sentar un presidente distinto yo asumo la edad que tengo la asumo con responsabilidad ya me he agitado ahora es natural pero lo importante en estos casos es la actitud esa actitud positiva que uno debe ir desarrollando en todo momento de la vida cuando te ven cuando te miran y cuando no te ven y cuando no te miran por eso que si me pidieran un consejo yo les diría tratan de vivir de manera más simple posible tratan de rodearse de buena gente tratan de tener claros los pensamientos o sea no picardías para agarrar ventajas para sacar utilidades de mala fe porque al fin y al cabo no llevamos nada no nos llevamos nada de esta etapa que hacemos o sea yo tengo mis creencias yo creo que la vida no termina cuando uno se muere en este plano pero no me llevo a las religiones a desvelarme no te creas he estudiado las religiones no te creas he estudiado he leído mucho sobre religiones sobre creencias he leído sobre iluminados sobre santos sobre enviados sobre o sea te he leído la biblia tres veces y ahora estoy estudiando la biblia pero no la biblia estoy estudiando a los grandes maestros que a lo largo de los tiempos han estudiado la biblia y su historia yo no te estoy hablando de nada religioso ¿por qué? porque creencia creer es una fuerza misteriosa y entonces si es una fuerza misteriosa que a muchos les significa vivir porque creen que está cercano a Dios o que está en la en las en los estratos o los estrados del creador saber si es cierto saber si realmente lo que han escrito en otras épocas hace dos o tres mil años te he dicho que han escrito hace dos o tres mil años teniendo en cuenta que el paso por el hombre en el planeta o sea sobre la tierra tiene ciento cincuenta mil años más o menos no creo que lo hayan contado bien que estamos en el planeta el ser humano el homo sapiens ciento cincuenta mil años y las historias de Dios que nosotros nos alimentamos diariamente no tienen más que dos o tres mil años en los tiempos de que no había comunicación o sea que era muy difícil mantener una creencia y una ideología sobre Dios sin la información sobre todo cuando se explican cosas que sucedieron en un determinado lugar nada más no en el universo no en el mundo pero en fin no nos vayamos por las religiones que ya hablaremos en su época en su tiempo quería hablarte hoy de este cumpleaños de estos noventa y un años que estoy cumpliendo y estoy contento y feliz ahora voy a salir a desayudar con mi familia con mi hija que tengo mis nietos y mi esposa y nos vamos a festejar con unas empanadas y un buen vino argentino y entonces ¿qué hago yo en silencio? recordar todo ese tránsito que a lo largo de los años he realizado acordarme de las cosas concretamente positivas que enriquecieron mi vida acordarme de la gente que se cruzó por mi camino y que me dio tanta enseñanza al cual estoy tan enormemente agradecido porque lo que modestamente he llegado a hacer se debe a ellos a toda esa gente que en su paso por la vida en el camino que ha atravesado siempre me han dado su perfume sus buenas palabras su comprensión su tolerancia ese valor humano extraordinario que no se compra porque no te lo venden en ninguna parte y que una cantidad de miles de seres que nos rodean o se atraviesan por nuestra vida te lo pueden dejar como señuelo te lo pueden dejar como un regalo de vida y de esperanza por eso cumplir 91 años y pensar que esto todavía no termina porque aparentemente todavía parece que hay un poco de cuerda en la madeja y que hay un poco de hilo en el carretel todavía y entonces tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible y aprovecharlo de la mejor manera posible no es capitalizarlo en bienes temporales porque yo sé que ya estoy en el final y todo esto que tengo no me lo voy a llevar imagínate si tuviera millones de dólares o de libras o montones de oro o estuviera estancias o campos o riquezas inconmensurables viviría una tragedia pero afortunadamente a mí eso no me quita el sueño o sea yo caigo a la cama y duermo eso es muy importante y vuelvo a resistir con la intencionalidad de explicarte que si querés llegar lúcido y sano come sano come bien alimentate bien no comas no creas que lo te digo porque yo a mí me ha sucedido yo quería que comer abundante carne por ejemplo y cosas que me dejaban o pastas hasta arotarme y yo no sabía que eso era una lección extraordinaria contra mi organismo que estaba tentando todos los días contra mi circulación contra mi sangre contra mi digestión contra todo lo que compone mi organismo entonces afortunadamente ya al final de vuestra vida de mi vida o por lo menos lo que creo he aprendido a comer te lo sugiero que te ocupes de eso a lo mejor no sé no es tarde aprende a comer no aprendas a hartarte ten medida o sea disfruta de las cosas con la plenitud que sea pero en la medida que sea porque eso te va a prolongar la vida pero no es que prolongar la vida y andar dando tumbos con 200 bastones en la mano y que te lleven de la mano como o en una silla de ruedas no que estés lúcido que estés con la mente clarificada con el pensamiento y el sentimiento impoluto en plenitud y que camines hasta el último minuto de tu vida cuando te vayas que te vas a ir a un lugar seguramente que ha de ser totalmente distinto a este yo no creo que se termina esto no se termina después de haber terminado lo que uno ha acumulado como conocimiento y esa transformación extraordinaria que en todos nosotros se ha dado o sea no es que en mí solamente todos nosotros ustedes sobre todo y todos todos hemos cambiado desde que nacimos hemos evolucionado y hemos tenido todas las oportunidades de la vida para hacer cada día mejor nuestra existencia y toda la gente que nos pusieron ahí para ver cómo los tratábamos si me escuchaste bien gente que nos pusieron a nuestro paso para ver cómo nosotros los tratábamos los tratábamos entonces todo eso son aprendizajes que yo quería dejártelos como un recuerdo porque posiblemente dentro de cuatro cinco o diez años más no sé o sea no sé cuánto será será lo que que el organismo aguante yo me voy a ir indefectiblemente pero va a quedar como te dije antes este recuerdo virtual porque la vida va tendiendo a hacerse virtual ya voy a hacer un vídeo sobre ese tema en unos días de esto la virtualidad de nuestra existencia el cambio de nuestra existencia y la transformación de nuestros organismos pero eso es el otro tema por eso quería hoy yo con la alegría enorme que me caracteriza encontrarme con ustedes dejarles este mensaje lleno de amor lleno de ternuras del sentimiento de agradecimiento infinito de saber que hay ochenta y tantos mil personas ahí que de alguna manera ya sea con su indiferencia o ya sea con la atención van a pasar por este vídeo y este vídeo va a quedar en el tiempo como todas las cosas que quedan en el tiempo virtuales entonces te dejo el recuerdo apasionado de quien quiso ser amigo tuyo o sea yo salí al encuentro y tuviste la la maravillosa sensación de presentarte frente a mí y yo te agradezco que te hayas tenido un día en mi puerta y que te hayas ocupado de decirme hola que tal Abel o Don Abel o como sea como fuere te agradezco todo eso te agradezco infinitamente cuanto haces por los demás porque somos parte de un todo política emociones sentimientos creencias todo forma parte de nosotros así que cuando cumplas tus próximos noventa y un años como en este caso espero que nos encontremos en alguna parte porque seguramente nos vamos a encontrar en alguna parte en algún momento y en alguna con alguna otra vestidura es posible y ese día será un día de gran alegría porque recordaremos y festejaremos te mando un abrazo enorme el cariño afectuoso de quien te agradece que te hayas cruzado en mi camino gracias por todo un viejo un anciano de noventa y un años te manda un gran abrazo estrecho profundamente sobre mi corazón mañana nos seguimos viendo por supuesto correcto cinco